Si hay una situación violenta y demás, bueno, si esto no nos permite abrir la escuela, la escuela no se va a abrir. Si sucede cuando los niños estén en la escuela, pues hay que resguardar a los niños hasta que estén las condiciones para que los niños puedan salir, los papás puedan pasar por ellos. Es decir, estamos en constante comunicación de tal suerte que no podemos ni debemos arriesgar la integridad, por supuesto de los alumnos, de los papás, de los padres de familia, de nuestros maestros, de nuestros trabajadores.